Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy es jueves y toca preparar una receta con Thermomix. Hoy vamos a preparar unas riquísimas magdalenas de Nesquí. Ya veréis que sencillas son de preparar y su sabor es buenísimo. Así que si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con los ingredientes. Pero antes recordarte que puedes seguirme en todas mis redes sociales, que las tienes abajo en la cajita de información. Sobre todo en Instagram, porque por ahí de vez en cuando hago alguna receta por las stories. Y también serás el primero en enterarte de cuál será la siguiente videoreceta. Y ahora sí, si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para hacer aproximadamente 8 magdalenas son 100 gramos de harina de trigo, 100 gramos de Nesquí, 65 gramos de azúcar, 2 huevos, 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de aceite de girasol u oliva suave, 50 gramos de leche entera y medio paquete o equivalentemente 8 gramos de levadura química tipo royal. Ya veréis que fácil es hacer estas magdalenas en Thermomix. Tan solo tenemos que poner todos los ingredientes en el vaso, es decir, la mantequilla, la harina, el aceite, el Nesquí, los huevos, el azúcar, la levadura y la leche. Cerramos el vaso y programamos 2 minutos en velocidad 3 para mezclarlo todo bien. Después pasamos el contenido del vaso a una manga pastelera o como en mi caso a un dispensador de masas para facilitar el rellenado de las cápsulas. Si os gusta el dispensador de cápsulas como el mío os dejo abajo en la cajita de información el enlace de donde lo compré. Ahora vamos a rellenar las cápsulas para magdalenas. En mi caso las puse en una bandeja para cupcakes porque así es mucho más sencillas llevarlas al horno y además no se desparraman hacia los lados en el horneado. Pero si no tenéis una bandeja como la mía podéis poner varias cápsulas para que tampoco se desparramen para los lados o las cápsulas de papel encima de cápsulas de silicona. A mí me dio para 8 cápsulas. Después vamos a llevar las magdalenas al horno que tendremos precalentado a 220 grados con calor arriba y abajo. Pero en el momento de llevarlas al horno vamos a bajar la temperatura a 200 grados y dejamos que se hagan con calor arriba y abajo durante 20 minutos aproximadamente. Pero esto depende de cada horno. Pasados 15 minutos ya podéis abrir el horno y pincharlas con un palillo y si sale limpio es que ya están hechas y si no dejamos que se hagan un rato más. Pero es importante no abrir el horno por lo menos hasta pasados 15 minutos. Después las sacamos, dejamos que se enfríen y ya estarán listas para degustarlas. Y mirad que pinta, salen súper esponjosas, muy tiernas y están buenísimas. De sabor ni os cuento, es que os van a encantar. ¿Qué te han parecido estas magdalenas de Nesquik? ¿A que son súper sencillas de preparar con Thermomix? Pues ya os digo que el resultado es increíble porque están súper buenas, mejor incluso de lo que se ve en la foto. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el martes con una nueva videoreceta. ¡Gracias!